Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en Los Ángeles. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Mi nombre es Brian. Mi nombre es María. Estoy aquí con Toritas en la Copa de Lancia. ¿Estamos en Telemundo? Aquí estamos. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.